Ah, bueno, pero espérame, otra vez regrese Aquí, y luego acá Y luego ya nos vamos Una horquilla, ok Sí, como yo la verdad lo máximo es ocupar una donita para el pelo Eso ya es mucho, entonces no tengo ni idea Le puse una horquilla ¿Un qué? En el soco, ella dijo, nos vemos en el soco Entonces dije, ¿qué es un soco? Y yo supongo que el soco es el mercado, ¿no? No, no es por aquí, así que mejor rodeamos Pero no, no es ahí, mira, porque el mercado es ahí Y a nosotros nos están mandando para acá Ah, bueno, más bien es el edificio desde donde podemos ver el mercadito, ¿no? El plan es muy sencillo Entra en la subasta como si fueras un mercader en busca de artefactos exóticos Sabemos que irá allí Porque quiere la horquilla No es la primera vez que se le escapa este artículo Cuando aparezca la horquilla, me fijaré en los asistentes Y me la llevaré para asegurarme un encuentro con este tesorero Estoy segura de que pujará por ella, cueste lo que cueste Sí Reuniré toda la información posible sobre el tesorero antes de que comience la subasta Siendo alguien de su posición, no faltarán los susurros y los rumores La primera pluma sin cabeza Tú deberes encontrar la correcta Ah, y no te distraigas Céntrate en la misión Y no te entusiasmes con cosas que no existen Esto es real Lo comprendo El silencio es bueno para los más sabios Pero mucho mejor para los insensatos Hassan Muwafakan Zip, yo también Solo uso donitas para la greña Pero... Pero mi mamá y mi... ¿Crees que la necesitamos? Hay algo podrido en Karg, tesorero Se roban propiedades Los mercaderes son chantajeados Y los extranjeros sufren La corrupción ha infestado este lugar Y tú estás en la raíz de todo esto Incluso ahora tu veneno se extiende por la ruta del este Hasta tierras que la orden nunca había pisado Dicen que buscas una horquilla Se va a subastar en el Dairad al mal Rivalizaré por el objeto de tus deseos Y haré que salgas de las sombras Si se supone que es una subasta no tengo tanto dinero, ¿eh, carnal? La net La net Entonces... Entonces sabemos que está aquí Sabemos todo lo demás Pero... ¡Ay, carajo! Casi me rompo las patas Pero no sabemos quién es Entonces tenemos que descubrir quién es Pero si dice que vamos a... No tengo tanta vida en el bazar Los comerciantes solo traen las especias que más me gustan para la subasta Es el momento perfecto para comprar los artículos más exquisitos Codearte con la élite y ponerte tus mejores palas Y aún así hay algunos que van con capucha Increíble Es que mira, si tengo que escuchar a estas dos viejas No hay como una banca En la cual me puedo sentar, ¿ya viste? Entonces yo creo que la información está dentro del bazar, ¿no? Mira, por ejemplo, acá podemos ir... ¡Basim! ¡Lai! Debí imaginar que estarías aquí, Kov ¿Tienes información sobre quién cuida el tesoro? Es alguien que trabaja para el califato Hmm... Sí que sé algo Pero no me parece bien compartir esa información a cambio de nada ¿Qué necesitas que haga por ti? Ah, parece que me has leído en la mente Verás, Gorrión El Dairat al mal no solo es importante para la clase alta de Kaj También lo es para los ladrones Es que te han vuelto a robar algo Un plato de cerámica muy valioso Lo tiene Luca No tiene una envidia ¿Dónde crees que está? Sabía que podía confiar en ti, Gorrión Deberías encontrarlo en las cajas que hay cerca de su puesto Ahora vuelvo Nada más escuché algo sobre un plato o algo así O bueno, algo de este tipo Y este... Mira, yo la verdad Yo sí estoy muy, muy, muy a favor Muy, muy, muy a favor De decir ¿Sabes qué? Este... Tú puedes hacer la fiesta que tú quieras Con el ruido que tú quieras Y pesear a las personas que tú quieras O sea, hacerlo lo más grande que tú quieras Pero hasta cierta hora La neta Después de cierta hora Tienes que irte a... Este... Tienes que ser menos ruidoso Y este... Y puedes amanecerte Si quieres la fiesta puede durar un mes Tres días, un año Lo que tú quieras Pero después de cierta hora Tiene que ser menos ruidoso Justamente porque Molestas a los vecinos La neta Molestas a las demás personas ¿No? Entonces yo digo que a lo mejor dices Bueno, ok Hoy me molestan a mí Pero yo el día de mañana Puedo hacer una fiesta Seguimos las mismas reglas Y no hay problema Yo sí estoy muy a favor de eso La neta O luego, por ejemplo Luego, por ejemplo Tú estás muy feliz en tu casa los domingos Y de repente hay alguien que pone reggaetón Desde bien temprano ¿Por qué? Porque es la música que pone Para hacer quehacer O para estar en su casa O porque es lo que le toca Y lo que le gusta Sí está bien Yo no tengo ningún problema Sobre ningún género musical Que escuchen las demás personas La neta ¿No? Pero de eso a que me digas No, es que yo siento que toda la colega Tiene mis mismos gustos musicales Y por eso lo voy a poner A X volumen Y que lo escuche todo el mundo A mí la neta no me late eso La neta No sé si tengo que entrar por aquí Este debe de ser el puesto que decía Kong Vamos a buscar el plato Ándale, el plato Aquí Aquí atrás no hay nada Entonces es para subir Ajá Ven, claridad Sí, sí, sí No, la neta Yo sí estoy muy De acuerdo En eso Ay Ay, no Mira, cuando hay Cuando hay este tipo de jarrones Estos tipos de jarrones Siempre tienes que romper una pared Ah, pues ahí está Allá abajo Mira, qué bien Pero el vacín Mira, ya ves No, no puedo creer Al vacín Siempre le da por Pegarse en las esquinas Mira, aquí creo que según yo No hay ninguna esquina que dar Pero Lo avienta para abajo Ah, perfecto Qué bueno Estaba a punto de decir Mira, lo avienta ahí Y capaz de que se me rompe En la mera esquina Y me quemo La verdad es que En el Valhalla Aventabas estas cosas Desde bien lejos Y con que Te acercaras tantito A la puerta Ya explotaba Eso era genial Te ahorraba mucho La neta A ver Si aquí Estaba la puerta Para entrar acá ¿Por qué tuvimos Que explotar esta pared? No lo sé 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 No, espera, espera, espera Es que eso no lo hicimos De gratis No, no, no Para acá Para acá Vasín Escúchame Escúchame Vasín 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 Ey, ey, ey No, sí No hay nada más, güey Sí, lo hicimos De gratis ¿Eso qué es? Quítale a Luca El objeto de Kong ¿Pero cuál objeto? O sea Aquí nada más Estaba esto Para abrir esto de acá Pero ¿Y luego? ¿Para qué hicimos eso? Ah, no Ya sé para qué lo hicimos Sí, 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 sí Sí, 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 sí Eso no tuvo tanta Este Mira Eso tiene que pasar por aquí Y después ponerlo ahí Para subir allá arriba Sí, 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 sí Mira Y esto lo ponemos aquí Y lo soltamos Y lo ponemos así Y después ya subimos por aquí Y aquí está Claro que Kong Tendría un plato como este Quizá ahora me diga lo que sabe Actividad sospechosa en los tejados Actividad sospechosa en los tejados ¿Eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver con que me duele el pie? A ver, vamos por acá No me interesa Vete A mí tampoco no me interesa ¿Cómo ve? No sé de lo que está hablando Ay, no puedo correr No puedo correr No puedo correr Está caminando Ah, ya puedo correr Ya puedo correr Ya puedo correr Me empuja a todo mundo Menos a los guardias El gorrión vuelve a cumplir Era el que me faltaba Para completar el juego de té Pero, ¿no era tuyo? Ahora sí Bueno, presta atención Estaba tomándome mi té de por la tarde Y escuché a dos mujeres hablar De un encargo que habían realizado Para el Daira Talmán Mi té de por la tarde Le habían confeccionado una túnica maravillosa Con un bordado oriental ¿Qué te parece? Prendas orientales Gracias, Kong Seguramente venga del este Por supuestísimo que sí A ver acá A ver ahí Ahí Ahora A buscar información Ya no le puse atención En dónde Allá Con permiso Con permiso Con permiso Con permiso Amigo mío Solo aquí encontrarás Exóticos artículos De la China En ningún otro lugar No seas tímido Acércate Y descubre mi selección Aquí arriba Arriba, ¿eh? La verdad es que Los subtítulos Van muy mal Con los diálogos Pero Cuidado, cuidado 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 ¿Dónde vas? Pero Es que Justamente quiero saber Las frases que dicen Asalaamu leikum Ahí La pasea contigo Que tienes artefactos De la China En efecto, amigo Bienvenido Seguro que encontrarás Algo interesante En mi puesto ¿Buscas algo exquisito Ya, Sadiki? He traído para la subasta Unos adornos Procedentes Del lejano oriente Jarrones Tazas de té Maravillosas Sin embargo El artículo Más preciado Es la horquilla Es algo único Tanto Que hasta el tesorero Se ha interesado por ella La horquilla ¿Dónde la tienes? Irá derechita A la subasta Si quieres comprarla Más te vale traer Un buen puñado De monedas Una horquilla Del este Tiene que ser El objeto Que Al-Kululu Busca Estaré pendiente De este artículo En la subasta Y ya sabemos Que la va a subastar Él ¿No? Ahora Ahora que lo sabemos Pásate para allá Hombre Al tesorero No le gusta La impuntualidad Repito No podemos apurar esto Ya Seidati Al tesorero No le hará Ninguna gracia Y tampoco a mí Lo sé La elaboración De perfumes Es algo complejo Hacemos Todo lo que podemos Lo que podáis No es suficiente Ven Vamos a hablar A otra parte Las paredes Tienen oídos Esa mujer Ha mencionado Al tesorero Será mejor Que preste atención Al tesorero Le gusta La quilla ¿Sabes? ¿Le gusta qué? A nadie le fastidia Tanto Que hayan desaparecido Tres docenas De frascos Como el puerto Está repitiendo Los suministros La producción Ha ido lenta Ya seidati Además Ciertos Incidentes Incidentes Han dificultado Nuestra situación Esto es lo más discreto Que hemos seguido A alguien No me dices exactamente Qué nos falta La sangre Señora La sangre es algo crucial Para el aroma Es lo que hace Que el perfume de Kina Sea especial La necesitamos Hablaré con el califa A ver Qué podemos hacer El cargamento especial Se hará esperar El perfume De las cartas Del recaudador De impuestos Creía que olían a hierro Pero ¿Era sangre? Esta mujer Podría pertenecer Al círculo más íntimo Del califa Conoce al tesorero Así que necesito Hablar con ella ¿Hablar con ella? ¿Estás seguro? Asalaamulekum Yaseidati Waalekum Asalaam No he podido evitar Oír la conversación Sobre el perfume Yaseidati No es de buena educación Pegar la oreja Te perdono Porque veo Que eres un admirador Me llamo Kavija Y soy la creadora De la Kina Tiene un aroma Único Rosa Miel Sándalo Y como habrás oído Un toque de sangre Sangre Debí haberlo imaginado Me olía a acero Del acero Emana la sangre ¿No? Debido a ese ingrediente Es difícil Producirlo En grandes cantidades Si es tan exclusivo Tiene que ser popular Entre los oficiales Creo que pude captar Su aroma cerca De quien cuida el tesoro Ning usa la Kina Al igual que muchas personas Está fascinada Con su intensa naturaleza Qué curioso No pareces interesado En el arte De la perfumería No se debe juzgar A la gente Por su aspecto Sin duda Creo que no me has dicho Tu nombre Basim Basim No quiero malgastar Ni un segundo más De tu tiempo Espero que disfrutes En el Dairat al Mal Yaseidati Esta señora Puede ser la asesina Le dice su nombre La subasta Estará a punto De empezar Le enseña su rostro No sé Eso me suena raro Ese es el Kong El Kong Creo que nos dimos Mucha vuelta La verdad No sé Pero mira En todo el tiempo Que estamos aquí Y que ha habido Tanta gente No he visto Algo raro O sea No he visto Un NPC Que haga algo raro La verdad La verdad Ah mira Ya nos vamos A tener que sentar aquí Y nos vamos a tener que fijar En las personas Yo voy a empezar la subasta Yo también Yo también Tengo ese conflicto Un año más Estamos aquí Para saciar vuestros deseos Escuchar los anhelos De vuestro corazón Y para que compréis Todas las maravillas Que se invente otro nombre Mínimo Me complace enormemente Dar la bienvenida A todos los invitados A nuestro Dairat Almal Anual Empezamos nuestra Exclusiva Y fascinante Lista de artículos Exóticos Con una fantástica Estatua Procedente De la India Elaborada En marfil Y tallada Por los mejores Artesanos Será el complemento Perfecto De cualquier hogar Veo que ya tenemos A un interesado No Dos ¿Alguien Da más? Una más ¿Alguien quiere Pujar más que ella? ¿No? Vendida la estatua A la encantadora Dama A continuación Traemos algo único Poseedor de una Belleza etérea Esta horquilla Procede del este Fijaos en todos Los detalles Del dragón Será perfecta Como artículo De colección Y mucho mejor Como regalo Para conquistar A una dama ¿Os parece un artículo A la altura De vuestra magnificencia Just the high? Ahí La tesorera Está interesada Y nos honra Con su presencia Ning La tesorera Dos ¿Alguien da más? 150 Ya son tres El número dos Vuelve a tener Ventaja ¿Qué me dices Número tres? ¿Cuántas ganas Tenéis de conseguir Este artículo Amigos? Pensad con el corazón Y actuad Según vuestro deseo ¿Pero por qué Solamente Pero por qué ¿500? ¿Nadie da más? Adjudicada Al apuesto Hombre con barba Ahora esta horquilla Es tuya Sayidi Vamos a por El tercer artículo ¿Pero por qué Si ella lo quería Tanto Muchas gracias De nuevo Por hacer que el Dairat al mal Haya sido Todo un éxito Espero que os vayáis Con el bolsillo lleno Y el corazón Vacío de anhelos Bueno Ahora que yo La tengo que Tengo que ir Tengo que ir Por ella Una horquilla Exótica Transmite tanta Calma y elegancia Es como una estrella Solitaria En medio de la noche Consigue una audiencia Con la tesorera Mierda Me costó esta madre No me jodas Bueno El dinero aquí No hace mucho Pero O sea La economía Aquí no es tan Importante Pero ¿Pero qué miento? Aparte Aquí no sé Qué Qué tipo de moneda De cambio O sea A ver No son dragmas No sé A ver Pero ¿Cómo ¿Cómo se llaman? Bolsa Bla 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 No Aquí debe estar Recursos Ah Dirham Aquí son Dirham Ok Vengo a ver A la tesorera Apártate Lo siento Pero las instrucciones Son claras Sin broche No se entra ¿Sabes con quién Estás hablando? Tengo que hablar Con la tesorera He sido convocado Yo tengo La horquilla Vengo a ver A la tesorera ¿Por qué motivo? Traigo un regalo Para la tesorera Si acepta verme Solo los miembros De la moneda De marfil Pueden entrar Sin broche No se entra Yo tengo el broche Güey A ver ¿A dónde conseguir El broche De la Ah Necesito un broche De la moneda De marfil Oh O sea Los 500 Los 500 Drag Que me 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 Dieron No sirvieron De nada Que me gasté No sirvieron De nada O sea No puedo entrar Averigo A dónde conseguir El broche De la moneda De marfil Broche De la moneda De marfil Supongo yo Que eso Es como Ah Pues a lo mejor El cong Sabe Sobre el broche De la moneda De marfil ¿No? Porque yo No tengo ni idea Ay Perdón 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 Hermana No Eso No 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 Donde Pongo yo Que eso Si es Algún miembro De los Estos De estos Mercader No Pero es que No se ve Yo Mira El mercader Ese Que Que No Vimos No Se ve Arriba No Se ve Nada Allá Arriba Se ve Algo Rojo Pero eso Está Allá Arriba No 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 Tengo Ni Idea De Donde Sea Voy Por Acá Averiguar Donde Conseguir Combate Permitido Ok Aquí Ya me Puedo Pelear Pero Se Supone Que Acá Adentro No Supongo Yo Que Tengo Que Ver O sea Tenía Que Haber Seguido Al mercader Tal Vez Que Lo Rechazaron Pero De Verdad Que No Veo No Veo Alguien Alguien A donde Ir Que Hacer Ah No Olvídalo Oí que Solo Los miembros Del gremio Comerciantes Pueden Entrar Ahí ¿Dónde ¿Dónde Se Escuchó Eso Arriba Ya Lo Vi Ya Lo Vi Ya Lo Vi No Manche Para Para Acá Yo Ya Ven Yo Les Decía Que Era Con El Kong A lo Mejor Si Están Con El Kong Vamos 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 Ah No Sabes Que A lo Mejor Ahí Es Donde Tengo Que Entrar ¿No? O Si Es El Kong Apúrate Apúrate Fíjate Esta es la prueba De que Pertenezco Al gremio De mercaderes Lo siento Pero eso No justifica Que te lleves Tres sacos De azafrán Dos de vainilla Y un frasco De miel Sin pagar Nada Imposible Que pérdida De tiempo Hola ¿Te interesan Unas especias? Rayos ¿Problemas Con los clientes? Lo de siempre Los de la moneda De marfil Se creen elegidos De Dios O algo así ¿La moneda De marfil? Es Mejor que no diga más Aunque tampoco Sé gran cosa Todo lo que me cuentes Será de ayuda Bueno No creo que pase nada Por contarte lo que sé La moneda De marfil Es un gremio De mercaderes Exclusivo Tienen un broche Que les permite Acceder a lugares Concretos ¿Y cómo se consigue Ese broche? Creo que Solo los mercaderes Más respetados Forman parte De la moneda De marfil Además Tiene que invitarte Otro miembro Creen que su posición Les da derecho A llevarse mercancía Sin pagar nada ¿Cómo se puede Tener tanto descaro? Es algo común Encarg Gracias ¿Qué es lo que se puede O sea? O sea? Ahora sí Ya tengo que robárselo A alguien Por fin Ya sabes Cómo va esto Sin broche No se entra Lo sé Pero me lo he dejado dentro ¿Acaso no lo entiendes? Sin broche No se entra Ay no Pensé que podía subir por ahí Ah pero si se puede Pero no me sirve de nada Bájate 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 No sirve de nada Bájimo No sirve de nada Si lo hacemos así Y luego para acá Y luego para acá Así Y luego para acá A ver Por ¿Qué es eso? Vamos a Supongo yo Que vamos a agarrar Un sindicato Exclusivo Para los mercaderes De la alta sociedad No sé De qué me sorprendo Agárralo La cámara De las antigüedades Es el refugio De la tesorera Debo hallar La forma de entrar Vale Me da igual Lo que tengáis Que hacer Quemadlos O matad A sus perros Si es necesario Sí Recuperaremos su dinero Del puesto del mercader Mañana Cueste lo que cueste Tiene que ser El broche De la moneda De marfil ¿Cómo brilla? Tengo los dos objetos El guardia No tendrá más remedio Que dejarme pasar Entonces nos salimos Para entrar bien Ah bueno Pero no No es cierto No es aquí Vamos a bajar Por aquí Ahora no es aquí Es acá De este lado No señora No la quiero robar Que quise de aquí Por favor Quédate 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 Mira las personas Que las puedo robar Como que chocan contigo Como que te invitan A robarles Ahora sí Tengo las dos cosas Asalamuleikum Otra vez tú ¿Qué pasa? Tengo algo que codicia Una horquilla china Que adquirí en la subasta También llevo el broche conmigo Muy bien Puedes pasar Por aquí Sajiri Anseaba poder hablar Con la tesorera Es todo un honor Es natural Sajiri Es una mujer ocupada Así que no suele mostrarse a menudo Nunca había visto Tantos tesoros En un mismo lugar Su calidad es pésima Me pregunto si eres el experto Que afirma ser Este plato Tiene un valor incalculable Lo juro Ming Por favor Fuera de mi vista Deja el jarrón Pero llévate ese plato Siempre se lo puedes ofrecer A los ternos del zoco Para que coman en él Es demasiado exigente Ten cuidado Que parece que muerde Ni se te ocurra Hablar de la tesorera Inapropiadamente Puedes entrar Ah, ya la puedo asesinar Vaya, un nuevo rostro Me llamo Basim Y soy nuevo en Andal Pero no en el mundo del comercio Soy especialista en antigüedades De calidad En ese caso Serás minucioso ¿Qué me has traído, Basim? Sabes lo que te he traído No te andas con rodeos Adelante Muéstramelo No te andas con Beweg security No te andas! Energy No te andas con ¡S buy Humanity! Adelante Un buen Apoy Fantástico. ¿Habías visto algo semejante en tu vida? ¿Es tan perfecta, tan delicada? No, pero me sorprende que tú tampoco. Siento cierta inclinación por ellas. Cuando era niña, mis hermanas y yo nos hacíamos peinados con palillos adornados con piedras. Me gustaba imaginar que eran piedras preciosas. No teníamos nada, pero nos parecía que lo teníamos todo. Hay muchos motivos por los que la gente viene a verme. En busca de consejo, un atisbo de poder y principalmente para ganarse mi favor. ¿A qué has venido tú, Basin? Yo también soy coleccionista y varias personas me han hablado de ti. De tu extravagancia y tu buen gusto. Quisiera saber... ¿Y también te dijeron que tenías suerte? Odio esa palabra. La primera vez que llegué a Bagdad, como muchos, vine en busca de una mejor vida. Ahora tengo prácticamente a todo Oriente controlado. Me aferré con fuerza a este lugar cuando muchos se rindieron porque preferían conservar las uñas. A mí no me importa sufrir unos cuantos rasguños ni sangrar un poco. Sin duda, los contactos ayudan. Alguien debió de echarte una mano para llegar a donde estás. No importa lo que digan los demás, solo te tienes a ti mismo. A nadie más. Añeñe. Añeñe, señora. Añeñe. Cuando hay armonía en la familia, todo prospera. ¿Familia? Esa palabra no significa nada para mí, y menos su concepto. Solo tú puedes escuchar los susurros más recónditos de tu alma y solo tú te puedes aceptar. Nadie vive completamente solo. Pero todos morimos solos. Al final, todos estamos completa y absolutamente solos. Eso es verdad. Eso es verdad, oiga. Otra vez, otra vez el genio. ¿Cierto? Ay, güey. Debería volver a la guarida. ¡La tesorera! ¡Esta puerta! ¡Guardias! ¡Socorro! ¡Han matado a la tesorera! ¿Me has sentido a Pildrafa? ¡El placer ha sido nuestro! ¡Han matado a la tesorera! 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 Así nos explicamos que estamos huyendo, ¿verdad? ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡No, ya bájate de aquí! ¡Dios! ¡Bájate! ¡Shh! ¡Bájateeeeeeeeeeeee! ¡Bájateeeeeeeeeeeee! ¿Quieres probar unas delicios? ¿Tienes analizas musicales? No, no, no. Yo no quiero probar nada. ¡Ah! ¡Garib! Ahora vamos a ver acá, ¿no? ¡Sóltate! ¡Basim, ¿cómo ha ido? Hay mucho bullicio en las calles por la subasta Ha ido bien, ¿eh? Los humores corren rápido Era esa mujer Ning Cuando una mujer lleva las riendas A muchos no les haría gracia Era la Ning Man Juan Hay enojo y fascinación a partes iguales No me extraña que oculte su identidad Ahora la gente de clase alta se lo estará haciendo encima de sus túnicas de seda Porque temen ser los siguientes La orden no se detendrá aquí Si han llegado al este No sabemos cuánto más se pueden extender ¿Lo has visto? ¿Al genio? Ya... Ya no está Se ha marchado Descansa lo que puedas Aún tenemos trabajo Eso no es cierto, Asim Tú sabes que no es cierto, Asim Está meditando, ¿no? Rango alcanzado Disípulo Ja No hombre A ver ¿Qué demás tenemos que hacer? Ok Ya se murió esa vieja Ya se murió ese güey Ya tenemos que ir con estos güeyes O tenemos que ir acá, ¿no? Ah, no, 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 no Esto fue lo que hicimos Necesito de los mercaderes, ¿no? Sí, 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 sí Ahora tenemos que ir acá Con este señor Pero yo creo que eso lo vamos a hacer El día que sigue Eso lo vamos a hacer El día que sigue Definitivamente Claro, sí Porque ya es un poco tarde O temprano Como gusten verlo No, ¿qué haces, Asim? Asim Mira, tan lejos no está, ¿eh? Ah, no, mira Ah, ¿por qué no? Según yo ya fui a abrir Todas las, este Todas las atalayas Pero Ah, no, perdón Bueno, sí Todas las atalayas Y todas las guaridas Así que Supongo yo que como no te dejan como tal ¡Ay! Pensaba que era del otro lado No te dejan como tal Ir a las A las atalayas Este Perdón A las guaridas Tienes que llegar solito Vamos Vamos Por acá Vamos Espera Vamos A la vuelta Aquí Merola Ay, aquí es la caza Pero la verdad es que nunca encuentro la entrada Por eso siempre prefiero subirme aquí arriba Y a ver, mira A ver el jardín Esta entrada Ali Ali Morirán por esto Todos y cada uno de ellos Es hora de luchar Tu ira está justificada Pero así no ganarás ninguna guerra Ali Basim Estupendo Necesitamos tu ayuda Los mercenarios se han llevado a unos rebeldes Y los han ejecutado en la plaza Y tu Rafik Me habría escondido como una rata Mientras atrapaban a mis hombres Lo menos que podemos hacer Es llevar los cuerpos a sus familias ¿Aún temes enfrentarte a estos demonios, Besi? Mi único miedo es que nos convirtamos en ellos Aquí están pasando más cosas El califa no se arriesgaría a iniciar una guerra Esto es obra de la orden En ese caso buscaré a los responsables Y los mataré sin piedad La orden te encontrará antes Lo más probable es que ya estén buscándote a ti y a Besi Os conocen bien Sin embargo, Basim Ali Encontraré a los responsables Y les daré muerte Te doy mi palabra Basim tiene razón Deja que se encargue él Cuando los culpables hayan muerto Tú te llevarás el mérito Está bien Que todo el mundo sepa que lo hice yo Volveré a Yaryaraya Pero no esperaré mucho tiempo Nos reuniremos en la puerta, Basim Me aseguraré de que las familias reciban los cuerpos Para que los entierren Esto podría haber acabado mal ¿Crees que ha sido cosa de la orden? Sí Como sabes, Sharquilla está bajo el yugo de mercenarios túrquicos Que trabajan para el califa Él es una marioneta de la orden Me dicen que al menos uno de los comandantes De los mercenarios de Sharquilla está con ellos Dime quién es Y lo encontraré Debemos ir con cuidado Sharquilla está al borde del caos Los rebeldes están armados Y cada vez son más Podrían atacar en cualquier momento Un mal paso podría iniciar una guerra Y amenazar a la mismísima Alamut ¿Qué me aconsejas, fulaz? Ve a Yaryaraya con Ali Y explora el lugar Seguro que alguien sabe algo Y Basim Date prisa Ya sabes lo que está en juego Ok El calipo repide con placer En la ciudad de Bancar Visita el azar Para curiar los bancares más religiosos Desde las especialidades exóticas Recién llegadas de oriente Hasta exquisitos dátiles E higos cultivados en nuestras vidas Mira, por aquí entras Vale, a ver Yaryaraya, ok Y eso está Acá Bueno, está muy lejos Al final no está muy lejos, ¿no? Por lo menos ya matamos a una de la orden Ali me está esperando en la puerta Para que vaya con él a Yaryaraya Ay, nos vamos a ir a caballo No me puedo ir yo, este En viaje rápido Bueno, ni siquiera sé dónde está Yaryaraya Sí me acuerdo que llegamos a ir Pero no me acuerdo dónde está exactamente Mismamente no sé dónde esté ¿De qué? No me acuerdo ¿Qué son Näías? No me acuerdo Dese Pero no me acuerdo Mientras mi Esta puerta está prohibida pasar ¿Cuánto va? Sí, sí, ya sabía Y... Me escapó ¿Dónde está este señor? Sí, aquí estoy ¡Vámonos! Pues vamos Tenemos que irnos a Yaryaraya No te alejes mucho de mí Solo cabalgara rápido sería genial Entregáis armas que no queréis que use Y me concedáis el mérito de vuestras victorias La guerra no nos conviene a nadie Y menos a ti Es lo que dicen tus maestros No te molesta que aquellos a los que obedeces Sean los mismos que crean las normas que exigen tu obediencia Soy libre Ellos no me controlan Lucho para que otros también sean libres Dime qué será por aquí Lo que haces es por el bien de los ocultos Es una libertad extraña Los ocultos son mi familia No hay ninguna contradicción Si tú lo dices Hace tiempo vivía en la calle Y no respondía ante nadie Sin embargo, no era libre ¿Y ahora que los demás te dicen qué hacer? ¿Eres más libre? No lo entenderías Lo entiendo mejor que tú Venga con ese burrito No es momento para exploraciones Hoy 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 no es momento de exploraciones Pero el que viene bien lento ¿De dónde vienen los forasteros? Vengarás ¿Por qué me rodeas? Si eres libre de verdad ¿A qué se debe tu lucha interior? ¿Qué quieres decir? No hay ninguna lucha Veo que lo que crees se contradice con lo que sientes Jamás hallarás la verdad si no eres sincero contigo mismo Ningún hombre puede ver lo que otro piensa Ningún hombre normal Fíjate en mí No obedezco a nadie Ni nada Quiero echar un vistazo antes de que Bessie llegue a Jar Jaraya con los cuerpos Es buena idea La gente de aquí está muy enfadada Y la cosa irá a peor tras los funerales Hay una casa de té cerca Y a sus clientes les gusta hablar A lo mejor escuchas algo sobre quién se lleva a los nuestros ¿Qué harás tú? Tengo que ocuparme de mis propias investigaciones Vuelve aquí si descubres algo Como siempre tenemos que investigar cosas No me digan que no, que no está la atalaya Que la atalaya no está La atalaya no está sincronizada, carnal No había venido aquí No había venido aquí Tampoco no veo cómo subir Vale, no puedo creer Va así Un poco más atrás Ahí está Así tú come fuego ¿Para qué tiene que hacer eso si podía subir hasta acá? ¿Sí? ¡Ay, no te callas! Un nuevo tratado astrológico para vuestro placer y sed de conocimiento Ciudadanos ¿Tenéis que vuestros hijos se enfermen? Siéntate, por favor Quizá prefieras un bastante ya, Sayidi Se parece a la casa de té que mencionó a Lee Lo siento muchísimo Desaparecen unos esclavos sang de primera calidad Pero los incompetentes como tú siguen aquí Cierra el pico y traen el té ¿Trabajas de sol a sol y qué recibes a cambio? Nada Malditos esclavos Los trato bien, les pago bien, les doy de comer Y cuando desaparecen no queda nadie para trabajar Quizá hable si se le pasa a la borrachera Venga, espabila Para Ya estoy bien No deberías beber en una casa de té Te podrían haber arrestado Es que he tenido muchos problemas últimamente Has dicho que varios de tus esclavos se han ido ¿Ah, sí? No lo recuerdo No es que se hayan ido Han desaparecido La gente no desaparece porque sí Pues ellos sí Anoche dos de mis hombres no regresaron del campo Y nadie vio nada Desaparecieron como por arte de magia ¿Y te pareció buena idea emborracharte en una casa de té pública? Bueno Sí Ah, cómo me duele la cabeza Oye, no se lo digas a nadie Tengo que volver a casa y echarme Y ahora Esa persona parece sospechosa Voy a investigar Rayo Escribir, aritmética, gramática y poesía Inscríbelo en las clases del Magda Ciudadanos Vuestra comida es sosa y aburrida Comer es un deber en lugar de un placer Buscar el cuerpo Y el padre Y el padre ¡No se lo detengan! ¡Ayuda, asesino! ¡Que lo detengan! ¡Esto es de ver! ¡No se lo detengan! ¡Oh, camina! ¡No! ¡Ayuda! ¡Es un asesino! ¡No tenedlo! De poco ha servido esconderse Otra esquirla Eso está chido Que la misma población ya te ande buscando Eso también está bien Bueno, más bien que te reconozca, ¿no? ¿Puedes saltar por aquí o qué, Basin? ¿Puedes saltar por todos lados? Menos donde te sobra una maceta Bueno, seguro me di la vuelta porque aquí está Te he oído decir que han desaparecido unos esclavos ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a hablarme? ¡Lárgate! Puede que lo reconsideres con un emblema ¿Cómo osas? ¿Tú qué vas a...? Espera ¿De dónde has sacado eso? Está bien Pero que sea rápido Dijiste que habían desaparecido esclavos, Sang No veo en qué te afecta a ti esto Pero sí, un desconocido Uno de esos rebeldes Ha estado soliviantando a los esclavos Desaparecieron después de hablar con él Estoy seguro de que es un conocido del agitador Ali Ibn Muhammad Es todo lo que sé Ahora, vete antes de que alguien con categoría me vea Hablando contigo Eh, por aquí Es por aquí El califa quiere patrocinar una traducción ¿Querías algo? Aquí no Las paredes Oyen No sé si me entiendes Claro, Sayidi Los test más especiales están detrás Por aquí, cuidado al pisar Sígueme Actúa normal Muy bien Todo despejado Bueno, creo que ya estamos solos ¿Qué querías? Perdón por el teatro Pero nunca se sabe quién está vigilando Además, andar a hurtadillas es muy emocionante Me fijé en tu fajín rojo y te oí hablar de que faltan esclavos Ha desaparecido otro en una granja cercana ¿Cómo sabes eso? Me llevo bien con la familia El marido fue uno de los ejecutados Y ahora ha desaparecido el hijo Su madre está disgustada por la preocupación He pensado que tal vez podrías ayudarla Dime dónde está la granja Un poco al oeste de aquí Los esclavos tardan en coger confianza Pero si puedes ayudarla Lo consideraré un favor personal Debería volver con Ali y contarle lo que he descubierto Ay, que sí Que tenemos que volver con todo el mundo a contarle, ¿verdad? ¿Sabías que puedo oír los pensamientos de la gente? No deberíamos hacerlo Solo nos va a traer más problemas ¿Más que las ejecuciones? Están matando a nuestros hermanos Es que no lo entiendes Ali, ¿qué pasa? Esto no es lo que habíamos acordado Solo hago lo que hay que hacer No necesito tu aprobación ¿Has descubierto algo? Los esclavos de Yar Yaraya están desapareciendo Uno de una granja cercana, sin ir más lejos Iré a ver qué puedo averiguar Bien Aquí nuestro amigo ha estado pasando las mañanas en el puerto Reuniéndose con quien informa al califa O eso creemos Localiza a ese confidente Y síguelo A ver a dónde nos lleva Mientras Bessie y yo Seguiremos aflojándole la lengua a nuestro amigo Esto es un error, Ali Ya veremos Debería buscar al confidente Y ayudar a la viuda a encontrar a su hijo La viuda a encontrar a su hijo El cazador sigue al informante Granja de la viuda El informante Este es el puerto El confidente tiene que estar aquí ¿Qué ves, Elkido? ¿Qué ves, Elkido? ¿Qué ves, Elkido? ¿Qué ves, Elkido? Ese es Ese podría ser el confidente Vaya, hoy no tengo nota. Me iré yendo. Casi es la hora. ¿Hora para qué? me pregunto. Debo seguirlo, pero no puedo dejar que me vea. Te estoy viendo. Ahora muéstrame el camino. ¡Ay no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya está entrando en una zona más conflictiva. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya ves, no, 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 no. Tiene nueve dedos O sea, ¿tú cómo describirías a un asesino? Simplemente Alguien que tiene nueve dedos Que está encapuchado, que da su nombre bien fácil Aunque sean personas sospechosas O sea Mi hijo también no No puedo perderle igual que a su padre Quizá esté a salvo en algún lado O se haya perdido No, seguro que ha muerto Aún no he preparado las flores Para el funeral de mi marido Y ahora tengo que organizar el de mi hijo Tiene que ser este lugar Pobre mujer Tengo que ganarme su confianza Disculpa ¿Quién eres? ¿Y qué quieres? Perdón, no quería asustarte El dueño de la casa de té Me habló de tus problemas Quizá pueda ayudarte No se me ocurre cómo No te conozco Necesitas flores para enterrar a tu esposo Yo también perdí a mis seres Queridos Pero no pude enterrarlos Sería un honor que me permitieses Hacer por ti Lo que no pude hacer Ya no llegué contigo No te preocupes No te preocupes Todo chido Te traeré esas flores Mi esposo solía traerme ajedrea de hojas blancas Consígueme alguna Y las dejaré en su tumba Cuando lo enterremos Será mi última ofrenda Así se hará Las flores estarán por aquí Debería investigar Ah, ok Ofrecemos traer unas flores Y no conocemos las flores Ni siquiera sabemos en dónde están Va 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 Casi lo terminas ¿Qué? Ya casi lo terminas Ya lo terminé Este Pero Tuvimos Tuve algunas dificultades Básicamente Este Ah, ya vi dónde están Ah, no Esto es otra cosa Necesitamos Flores Ah, ya las vi 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 Entonces simplemente estoy volviendo a Sí, a grabar Lo que justamente nos grabo Estas parecen las flores que necesito Son unas flores preciosas A mis amigos les habrían encantado Qué carajos Qué carajos Qué carajos Ah, es una serpiente Ay, pero no es la única Oh, su madre Obviamente estoy volviendo a A rehacer Desde donde me quedé Pero ¿Cómo te diré? Puedes Este Tomar otras decisiones O sea, al final va a ser el mismo Pero puedes hacerte lo más Difícil o más fácil Te traigo las flores Y te doy mi pésame Son unas flores muy elegantes A mi marido le encantaban Muchas gracias En el nido de En el nido de suegras Intento averiguar Quién se lleva a los esclavos De Yar Yaraya Sí, eh Me cae que ahí estaban las flores Neto que sí, carnal Ya perdí a su padre Neta que sí, carnal Estaban ahí No, no sé si podré soportarlo ¿Sabes qué estaba haciendo Antes de desaparecer? Cuando se llevaron a su padre Se quedó muy abatido Y empezó A salir de noche La noche pasada No regresó Buscaré en los alrededores Quizá encuentre algo Que nos diga Qué le pasó De tal palo Tal estilla Investiga la desaparición Ve, Inkydo A ver, Inkydo Estoy tratando de quitar La lista que sale a la derecha Pero dice Ocultar icono marcadores Le estoy dando Y no lo, y no lo quita No, no quita Ahora ya no sé Ni dónde estábamos Estábamos aquí Ok Tenemos que investigar Ah no Pero espérame Es un ojito Significa que Que tenemos Significa Que tenemos que ver algo nosotros Entonces Seguramente debe estar Adentro de la casa De esta mujer Mira, aquí hay algo A lo mejor encuentro El rastro de su hijo Por aquí Sí, mira Aquí está En el camino Se está viendo Para acá Hasta acá Hasta como por acá Por aquí también Ya se perdió el rastro Ah, pero mira Sigue el camino Aquí hay un montón Aquí hay un montón de huellas Las huellas van a ese pequeño edificio Debo hallar la forma de entrar Ok Vamos a agarrar aquí Salir de noche Salir de noche También se vestía con Con faldas Y se maquillaba Y todos Me miran Queda poco aceite Me miran Me miran Trabajó hasta tarde Pero ya al final Era una vez Era como así Así se les conoce Se les conoce como vestidas Yo no estoy diciendo nada En contra de Se les conoce como vestidas Menciona una granja cercana Y a unos mercenarios Que entran y salen de la granja Ellos deben ser Los que se llevaron a mi papá Debería contarle a su madre Lo que he encontrado No, no le cuentes a su mamá Hasta que Hasta que regresemos con el hijo Güey ¿Para qué quieres? Aparte la mamá No podía seguir esas huellitas Ah, no Pero la mamá No tiene nuestros dotes De asesino, ¿verdad? De asesino asmático No tiene nuestros dotes De asesino asmático Por eso He encontrado una carta De tu hijo Buscaba a quienes Se llevaron a su padre Ese crío insensato No Mencionaba una granja cercana ¿Sabes de cuál Podría estar hablando? Macallaje Es la granja de Dogan Está infestada de mercenarios Si ha ido allí Encontra a mi hijo Por favor Si aún vive Te lo enviaré de vuelta Tienes mi palabra La granja de Dogan Estará muy vigilada Debería volver con Ali Y planear el siguiente paso La granja de Dogan Ah, por lo menos Conocemos la granja de Dogan Ok, ok Qué bueno Qué bueno Qué bien Y qué bueno Pisa descubierta Es la mamá Va Te digo Sí 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 Por fin Ya lo mataron Este es el precio Este es el precio De la guerra Bessie disentiría Bessie no lidera esta rebelión Él hace su parte Y yo la mía Pero basta de charlas ¿Qué has averiguado? Se llevaron a los esclavos secuestrados Por orden de un tal Dogan Bin Arslan Se está gestando algo importante Pero no sé qué es Yo sí Este dijo que están interrogando a mis hombres Y que su líder los ejecutará después en la mansión Ali, el confidente mencionó a Bessie por su nombre Lo están buscando Que busquen Tú libera a mis hombres Yo prepararé el asalto a la mansión Nos veremos junto a la granja cuando termines Está dormido, hombre Rescata a los rebeldes Todo ya, todo ya Yo le di la vuelta a la caza Todo ya, todo ya Ah, señor Qué bueno que lo encuentro Hola ¿Qué me enseñas? Echa un vistazo a todo No querrás que te cojan desprevenido No Gracias Un buen guerrero cuida su equipo Vende todas las baratijas Para por lo menos recuperar Recuperar los 500 Hasta la vista Que me robaron Vuelve pronto Que me robaron en la orquídea En la orquilla Porque si no Tiene que ser la granja Donde retienen a los hombres de Ali Necesito ver con tus ojos, amiga Ah, seguramente está allá Uy No Hay demasiado peligro en Kidu Bueno, mira Como no pienso matar a muchos Vámonos así, mira Parece que el crío es el hijo de uno de los hombres Vino buscando a los enemigos de su padre Pues los ha encontrado Idiota Correrá la misma suerte que su padre Ay, no lo alcanzo ¿Qué ha sido eso? ¡Espera! ¡Un asesino! Tengo que irme de aquí Ah, no maté Nadie nos vio, carnal ¡Y allá! ¡Ay! 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 Bueno, ¿qué? Espérame tantito, por favor Y una vez Ahora si ya no hay nadie Ah, no, si falta alguien No puede ser Enkidu ya puede explorar sin peligro Uy, esto de matar se lo hace bien chido Bien elegante Ahora si Abre la puerta Ahora si, vente por acá, Carla Tu madre te está esperando No pienso volver todavía Mataron a mi padre Lucharé junto al resto Eres valiente De acuerdo Reúnete con Ali fuera de la granja Tiene que haber más presos cerca Esto pongo yo que los de allá, ¿no? Sí, ok Estos esclavos estúpidos Se van a arrepentir de no haberse limitado Ese era el Debería reunirle con alguien Ya calles, señores Empecemos el asalto Os sacaron de vuestras casas Cuando erais libres Y os trajeron Para morir en sus campos Como esclavos En Sharquilla Masacraron a nuestros hermanos Como a perros Ahora han secuestrado Aún más ¡No! ¡Se acabó! Os prometí Una nueva vida Hijo de hola, viuda Os di mi palabra Somos más cada día O sea Está el Ali Está el rebelde Está el hijo de la viuda Alá está con nosotros Nuestra causa es justa Y la justicia Se cumplirá Dios es grande Dios es grande No hay más Dios Que Dios Y Dios es grande No hay más Dios Que Dios No hay más Dios No hay más Dios Que Alá No hay más Dios Que Alá Solo Dios Podrá juzgarnos ¡Vamos! ¡Vamos! Vaya que nos va a juzgar ¡Vamos! Os pondremos en vuestro sitio Reventes ¡Ah, caray! No, no es un truco ¡Eso haré! ¡No! 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 ¡No te vienes! ¡No te vienes! Entonces sabrás que vas a morir Otros darán contigo ¡Ah! Tu revuelta fracasará ¡No te vienes! ¡Para! ¡Uy! ¡Qué pena! Estoy notando que yo no puedo pelear tanto ¡No! ¡No! ¡Lo logramos! ¡Los cobardes huyen! He que ayudará a este tipo ¡Eh! ¡Gracias! ¡Liman! No te jodas, no te quiero. ¡Ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha! No, no, no! Cuando se corra la voz de nuestra victoria, muchos se nos unirán. Dogan bin Arslan acataba órdenes. Iba a informar a sus superiores del círculo de oficiales de Sharquilla. Puede que esos superiores ordenasen las ejecuciones. ¿Hay nombres? Usa nombres en clave. Al-Rugh y Al-Ishmé. Sólo la orden emplea nombres así. Haré una visita a ese círculo, a ver qué averiguo. Te deseo suerte. Yo volveré y esperaré a Bessie. Ten cuidado, Ali. Después de esto, el califa os estará buscando. Si queremos ser libres, hay cosas de las que no podemos escondernos. Tengo que ir al círculo de oficiales de Sharquilla. Círculo de oficiales de Sharquilla. Busca a los miembros de la orden que se reúnen en el club de oficiales. Ok, ahora sí chicos, yo creo que así lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Claro que sí, muchas gracias a toda la gente que pasó. A vernos, a saludarnos, que estuvo con nosotros un rato. Claro que sí, no olviden tomar agua, porque si no nos derritimos con este calor. Ufff. Y pues, sin más, yo los veo el día que sigue. Muchas, muchas gracias. Bueno, vamos a ver.